Hola que tal, mi nombre es Héctor, hoy es un poco tarde, hoy hablaremos sobre el tema de México contra el partido de Canadá, que les parece el partido, espero sus comentarios buenos y malos, soy nuevo en este canal que soy tu, como les pareció el partido, llegamos super a la final, estoy super feliz, nos vamos a enfrentar con el país que es Estados Unidos, la verdad ese partido lo vi contra el Qatar, Qatar y esta zona la verdad jugó mejor Qatar que Estados Unidos y pasó nuestra selección, esperemos seamos campeones, espero sus comentarios a Dios en mi canal, suscríbanse a mi canal los que me siguen y los que, espero sus comentarios buenos y malos, gente, de todas las adiores, señoras, señoritas, jóvenes, jovencitas, niños, todos que arman al deporte, síganme en mi canal, espero su like y suscríbanse, les mando un super saludo, y esperamos ser campeones en la copa ahora otra vez, les mando un super abrazo y un saludo a japonés, sayonada, cuídense, chao.